El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, César Bolaños Hernández, dio a conocer que sigue el proceso de captura de evaluaciones, destacando que se terminó el día 28 de noviembre con la captura de calificaciones en preescolar y secundarias, estando aún pendientes un resultado exacto de cómo andan los alumnos en aprovechamiento. Habla al respecto el titular de CREDE. Están ahorita en proceso de captura de evaluaciones, acaba de terminar el día 28 captura de evaluaciones para preescolar y secundaria, estamos ahorita abriendo para capturar calificaciones de educación primaria en su primer periodo. Por otro lado, César Bolaños Hernández indicó que hay escuelas y maestros que están trabajando algunos sábados en algún horario más amplio para recuperar los días en donde se estuvo fuera de las aulas y no se estuvo brindando el servicio educativo con el paro que organizó y llevó a cabo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de los Maestros. Por otro lado, indicó que el próximo 15 de diciembre será el último día de clases, por lo que en dos semanas empiezan las vacaciones decembrinas. Para LíderWeb José Luis García, con información de Juan Iván Sertuche e imágenes de Juan Iván Sertuche.